Más cuidado No quieres dejar de echar eso aquí ¿Qué ha pasado? Ya no sabrás de que me habéis partido la cámara, eh No me des un copón por las manas A ti Dame que me corte y se ha llegado a suelo Si sofre, son terreno Cuando matemos al murciélago, les toca al joker y a la suelo Ahí, tocados Con la gase Que no escapen ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, está por todo! ¡Qué onda, no hay siena! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Lanzado! ¡El palo dama! Vamos a entrar dentro Ya estamos en la planta 40 Estamos subiendo un nivel ¿Has visto, Alfred? Está guapo, ¿eh? No, no ¡Menuda explosión! ¿Cómo me he salvado, eh? Estoy bien, Alfred Ya había tratado con psicópatas Sí, ya... Muchos, demasiados locos El papel está lleno de gente muerta, de formas que... Ah, vale, es un soldado del Joker Podría ser un valioso aliado Nada, pues ya llamaremos a Gordon Vale, entramos por aquí Corre este piscino Parece que hay muchos generos Perfecto No, no me ha visto Utilizaré entre estos dos Quienes nosotros aquí esperando Y vuestro jefe no ha tocado ese montón de veros Ni una sola vez Ni una sola Tienen eso desactivado No hay nadie que pueda huir de nosotros Mi meta es... A la última de ese Porque es el único que tiene Disparame Perfecto No me han visto No me han visto ¿Dónde pases con los entrantes? Viremos a uno por uno. ¿Pero quieres dejar de estar eso aquí? ¡Vamos, normal! Madre mía... Hay tropecientos mil. Por aquí podremos ocultarnos. Estamos dentro de las alcantarillas y casi no hay salida. Si salgo fuera me aniquilan. ¡Vamos allá! Creo que han puesto bombas por varios sitios. Cuatro enemigos detectados. Hay dos saliva. Me gusta, hermano. Sabía que me iba a sentar bien de los asustados. Pero no sabía que fuese a ser tanto. ¡Ja, ja! Tengo que tener a mano los ganchos dirigidos. ¿Puedo hacerlo? Puedo localizarlo. ¿Lo tengo muy cerca? ¡Esto está aquí! ¿En serio? ¡No te pases con dos entrantes, Batman! ¡Aún tienes que pasar al plato principal! ¡Rigante! ¿Lo estoy viendo? ¡Si no lo cogemos, ve y nos revienta! ¡Vamos! ¡Y arrancarle la cabeza! ¿Va él solo? ¡No creo que veáis los atones de los asustientes! ¡Es realmente irritante! ¡Se acabó! ¡Papá! Perfecto, nos quedan 3 Ahí viene uno Y el rotor está bajando ¿Dónde está el tercero? Solo nos queda un perdigón de humo Madre mía, nos ha visto ¿Dónde se ha parecido? Imposible Este tío está muy psicópata Nunca debí venir aquí Debo decir que me amáis impresionado Quiero decir, gritáis como vos podés Debería haberme quedado en Santa Frisca Perfecto Aquí en ciclosos Vale Aún estamos vivos Si hay que poner un perdigón de humo Perfecto, huyamos Hay enemigos Eso es una mina de proximidad Están todos ahí Si hay que plantar de cara A un tío Que no tiene apenas nada Unos enemigos armados quedan ¿Dónde ha salido eso? Si fue de sol en el viento Madre mía Seguro que das con los dos últimos El otro no está por ahí Está esperando a que vayamos No, hombre, no Vale, me queda uno Lo veo Cuidado, tengo un instructor Eso no es lo que tenía que pasar ¡Da la cara, Batman! No quedé en evidencia ¿Qué diablo te lleve si no lo hace, vay? ¡Venga, hombre! ¡Qué terrible movimiento te has reservado para el último concursante! ¡Tienes! ¿Tengo que saltar encima de él? ¡No pararé! ¡Calla ya, hombre! ¡Se ha acabado! ¡Dalanden! ¡Aguas tranquilas! ¡Perfecto! ¡Me ha costado muchísimo! ¡Madre mía! Eran muchos por todos lados Ahora ya puedo utilizar el secuenciador criptográfico ¡No! ¡Perfecto! ¡Hemos entrado! ¡Pentan House pone! Como la revista ¡Cómo la revista! ¡Hep! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No!